Los niños en Argentina, ¿lindos o no? ¿Sí? ¿Tú puedes creer que yo hice esa misma pregunta en Chile y sonó súper duro que no? Y luego ayer también la hice aquí y sonó súper duro que sí O sea que entonces aquí en Argentina puede haber buen material A ver si será que me lleva alguien a un after party, pues Un voluntario En serio me voy a poner en la cara de mi hora así A ver si cuando se acabe el show puedo decir de alguno